Nosotros somos cinco personas que estamos en una ambulancia. Varias personas contagiadas con el COVID-19 fueron llevadas de Montero al centro municipal de Santa Cruz, Ana Medina. Según denuncia, los portadores del virus fueron rechazados porque en el lugar no había espacio para ellos. La ambulancia nos ha sacado a nuestras casas para irnos a un centro de acogimiento. Ana Medina, aquí en la ciudad de Santa Cruz, aquí entre el octavo y noveno anillo, entre la avenida Virgen de Cotoca. Llegamos al centro de acogida y nos han tratado de muy malas maneras, nos han dicho que no hay espacio y que no saben dónde ponernos y que listo, ¿no? Se conformaron con decir que no hay espacio. Ahora no estamos volviendo, estamos retornando a nuestras casas con el peligro de contagiar a más personas. Las personas infectadas con el virus, dentro de la ambulancia, a su retorno a Montero, pidieron a las autoridades que tomen conciencia y puedan ayudarlo. Le dije a las autoridades que venga la presidenta Murillo, el doctor Urenda, que dice que hay espacio para más de 200 camas ahí. Nos dijeron que apenas hay 80 pacientes y ya no hay cama. Y así que otra vez estamos regresando a Montero y no sabemos allá dónde nos van a dejar. Y no sé si irme a mi casa, en mi casa yo no tengo espacio, vivo con varias personas y la voy a contagiar. Y así es tanto digo los demás vecinos con los que hemos venido. Con todos los que estamos aquí en la ambulancia, estamos en la misma situación. Así que depende de ustedes, las autoridades, poner cartas en el asunto y a ver a dónde nos llevan.